12 instancias de capacitación para las mujeres correspondientes a los programas Abriendo Puertas al Mundo del Trabajo, Mejorando Mi Negocio y Ellas Buscan Trabajo, además de la instancia de apoyo a la dinámica familiar que se realiza en Panquegua y San Felipe, junto a otros 9 programas del convenio con INDAP, son los que está ejecutando actualmente la Fundación Prodemo de San Felipe. Así lo dio a conocer la directora ejecutiva de la entidad, Heidi Serrat, quien señaló que en el caso de los 3 primeros programas que se ejecutan con el apoyo de CERNAM, existen varios oficios en los cuales se están capacitando a las mujeres de la provincia. Tenemos distintos oficios como mucamas con inglés, camareras con inglés, tenemos guardias de seguridad con certificado del OS10, tenemos agricultura orgánica, manipulación de alimentos. Los distintos cursos en este minuto se encuentran en la etapa de oficio, y después falta un periodo cortito que es la etapa de intermediación, que es lo que les hablaba antes, que es tratar de enseñarle a las mujeres cómo utilizar todas las herramientas para mejorar nuestros negocios o para postular a mejores trabajos. La profesional señaló que en el caso del convenio INDAP Prodemo, son 9 los grupos que están participando y actualmente se encuentran en la etapa de focalización de dos nuevos grupos para que ingresen el próximo año. Explicó que estos grupos están trabajando al alero del INDAP y Prodemo durante un periodo de tres años, recibiendo todas las herramientas para poder formalizar sus actividades productivas. El objetivo es que terminen al término de los tres años con la empresa armada funcionando. Tenemos en este momento un equipo a pronto de egresar, que es Olivas de Jaüel, que ellas tienen aceite de oliva, pasta de oliva, tienen un licor de aceituna, y ellas están a punto de egresar, ya pasaron por toda la etapa y estamos ya en formalización, haciendo las escrituras para su sociedad. Las interesadas en participar de este programa deben ser mujeres campesinas, esposas de beneficiarios de Prodesal, pero no beneficiarias de Prodesal y contenencia de tierras. La idea es formar grupos de 10 mujeres que se interesen en el programa y estén dispuestas a formalizar de manera conjunta su negocio campesino.